Hola gente, suscríbase al canal, denle me gusta y activa la campanita hoy les traigo el diseño de este pez que hice en una piedra nunca he hecho ninguno parecido esta es la piedra que me encorché por ahí, estaba redonda, luego le hice la forma de un pez le hice algunas partes con lo que fue el medrilo también utilicé lo que fueron brocas diamantadas y lijas diamantadas ahí se puede ver el proceso hay partes bastante difíciles de trabajarlas les recuerdo si les gustan mis videos suscríbase al canal para ver más contenido no 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 no